El segundo combate entre el mexicano Saúl Canelo, Álvarez y el cazaco Yenadí Golovkin se disputará el 15 de septiembre en Las Vegas, confirmó este miércoles el méxico-americano Oscar de la Hoya, excampeón del mundo y actual promotor de boxeo. De la Hoya, fundador y presidente de la empresa Golden Boy Promotions, informó mediante la red social Twitter el cierre del pleito. Oscar de la Hoya después de una conferencia de prensa, AFP, feliz de informar que sí tenemos pelea el 15 de septiembre, escribió de la Hoya, que añadió una imagen móvil con ambos peleadores en la que aparecían las frases, Dill, no Dill, trato, sin trato, y al final se iluminaba, Dill, trato, Álvarez y Golovkin protagonizaron su primer pleito el 16 de septiembre de 2017 y hubo empate, un veredicto controvertido por parte de los jueces que generó un nuevo escándalo en el mundo del boxeo. El combate de revancha estaba programado para el 5 de mayo en Las Vegas, pero fue cancelado luego de que el mexicano diera positivo por clembuterol, por consumo de carne contaminada, y fue sancionado con seis meses de suspensión por la Comisión Atlética de Nevada. El castigo se consideró retroactivo al 17 de febrero, día en que se sometió a la prueba antidopaje voluntaria, por lo que su castigo finalizará a mediados de agosto y estará listo para pelear el 15 de septiembre, una de las fechas clave en Las Vegas. En las últimas semanas, Golovkin, campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial, CMB, y la Asociación Mundial, AMB, buscó modificar su paga y eso retrasó la confirmación del combate. Golovkin, de 36 años, tiene una marca de 3-8, 0-1, con 34 knockouts, y Álvarez, de 27 años, dejó su hoja de servicios en 4-9, 1-2, con 34 triunfos por la vía rápida. Esta nota incluye información de F en esta nota. ¡Gracias!